Ah, ah, ah 1, 2, 3, 1, I'm a DJ Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan Hoy me voy a una partusa, porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa, hay que sanar la herida Fumo y chupo con carpusa, porque sé que vos me corrias Porque te mire el celular, y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más Tómate el balón, no te pienso llamar No me vengas a rogar, ándate a cagar, no, no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto a esta gilada, no sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada Ah, no, que no, si lo vi yo ¿Quién carajo te piensas que eso vos? A mi vida la manejo yo Te di hasta el alma y no te importo Que no... Uh, da, 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 da ¿Quién carajo por vos? ¿Parece mi permiso? ¿Sabía que eso me olvidó? ¿Se Contacto? ¡Dайте el mito que se ha restando! Maítas y ya estáis Hdrevemos los sal eventos ¿Verd 在�ar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!